Gente, siento que se están preocupando por las cosas que no son. Hola, soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Soy generadora de contenido, que es un modo muy elegante de decir que soy youtuber, pero también soy física y económetra y le he dedicado mucho tiempo en mi vida al análisis del impacto social de las futuras tecnologías, de estas cosas que a veces vemos en la tele de cómo llegará en el futuro, pero que hoy en día mucha gente no tiene presente que ya están aquí. Y si soy mujer abiertamente transgénero y si bien hay millones de motivos por los cuales una puede transicionar, al final de absolutamente todos los casos, cuando conocemos a alguien que ha transicionado, hay que nomás valorar un poquito que esa persona transicionó porque pudo. Entiéndase gran parte del motivo por el cual yo soy trans es porque existe la ciencia para que yo sea trans y no sólo está hablando de la medicina, sino también de la ciencia social y de la ciencia legal y de todas estas cosas que sucedieron en hombros de mis hermanas trans de otras generaciones que hoy en día me permiten ser quien soy. Y yo sé, el tema trans ahorita causa mucho furor, pero también es porque es muy reciente. Es ciencia que acaba de llegar. La Asociación Mundial para la Salud Transgénero WPath, quien es básicamente la entidad que regula el cómo se le debería de dar cuidado y salud y atención a la gente transgénero. Es una asociación que por primera vez tuvo un presidente persona transgénero hasta ahorita en el 2007. Y si bien y afortunadamente los logros para la gente transgénero han sido en mi opinión magnánimos, ya la gente sabe que existimos, estamos en los medios, ya hay varios países, estados y ciudades que permiten que existan los procesos legales para que nosotros existamos. También hay que tomar en cuenta que aún así todavía hay un sin fin de rechazo a dinero existir y viene de todos lados. Vean nomás, por ejemplo, el caso de un grupo menos mal fallido de gente LGV que le pedía al colectivo LGV que ya no se use la T. Entiendas, este movimiento duele un poquito más porque es gente diversa diciendo yo no quiero que tú seas parte de lo mío, pero para lo que quiero platicar hoy, la ciencia del futuro, pues hay algo que decir acerca de estas personas que se oponen a mi existencia. Y es que si ser trans es algo que se puede porque tenemos la tecnología, entonces saben cómo veo a estas personas como esos que en Estados Unidos, cuando van un coche autónomo, la avientan rocas, le tiran piedras o de plano empuñan su pistola. Cuando ven que pasa el coche por si acaso que les digo así la humanidad. Pero entonces creo que aquí tenemos que hablar acerca de algo, porque cómo es posible que un coche autónomo amenace a la gente a nivel que le quieran aventar piedras en la calle? Y creo yo que el tema real, el trasfondo de todo esto es que estamos donde estamos porque a la gente no se le enseñó a valorar la diversidad, el cambio, la variabilidad de los eventos de la vida y el como tan poquita gente valora el mero hecho de que el mundo va a cambiar siempre. Hey, si ustedes estudiaron en los noventas, en ese entonces no había GPS ni mapas en el celular y nada de esto. Si ustedes estudiaron los 2000 en ese entonces ni siquiera había redes sociales o tablets. Entonces ahora les invito a que consideren cuánto de su conocimiento no habrá sido ya obsoleto el mero día del grado y desde ahí para acá. Cuánto de su conocimiento de lo que habrán estudiado ustedes? Pues igual ya no sirve ni aplica y entonces para fines de lo que les quiero presentar hoy quiero darnos un pequeño paseo por asomarnos por las cosas que van a venir en nuestro futuro cercano, porque si ustedes ahorita son de estas personas que están preocupados porque Carlito se puso una falda y yo no entiendo esas cosas de las generaciones de hoy. Prepárense ahora. Ojo, no quiero juzgar la existencia de estas tecnologías, solo quiero observarlas y decirles a ustedes esto existe y estas son las tecnologías que van a disparar las verdaderas conversaciones serias que vamos a tener que enfrentar o con las que vamos a tener que convivir en los próximos cinco a diez años. Y entonces rubro de tecnología número uno viene la síntesis de medio por computadora. Ya sé las computadoras hoy en día se usan para básicamente crear cualquier cosa que sea audiovisual. Bueno, me entienden, pero el tema es que las computadoras ahora no solo se van a usar para que un humano cree arte con la computadora, sino que ellas solitas ya hoy en día poseen la capacidad para hacer su propio arte. Y cuando digo computadoras, piensen en esto. Vieron esas Star Wars donde aparece la princesa Leia, aunque ya la actriz hubiera muerto. Bueno, ahora piensen que esa tecnología ya no requiere de supercomputadoras, sino que se puede hacer hasta con sus celulares. Qué significa esto para el futuro de la actuación? Y de hecho, las tecnologías de las inteligencias artificiales son tan buenas que hoy en día pueden escribir textos coherentes. Pueden escribir guiones coherentes, algunos buenos que he leído, pero además como tienen la capacidad de hacer síntesis de personas sobre fondos, que por supuesto que sabemos que también pueden sintetizar, entonces pueden básicamente ejecutar vía una imagen fotorrealista lo que esté escrito en el guión. Ah, de paso también estas inteligencias artificiales pueden componer música y muy bien. Y entonces podrían crear la película entera como si eso no fuera suficiente. También pues por supuesto que la pueden distribuir vía sistemas digitales de distribución de cine y hey, quieren hacerle promoción a la peli? No pasa nada, porque así como sintetizan los guiones, claro que también pueden hacer influencers falsos, quienes ya tienen audiencia y ellos mismos viralizar la película que escribieron los robots, que dirigieron los robots y que grabaron o sintetizaron los robots. Las cerezas en el pastel ya hay salas de cine automatizadas también que las puertas hasta se abren solas a veces. Supongo que el único espacio de que el humano ahí es para entrar a limpiar y llevar la comida. Pero lo pesado aquí no es que las computadoras puedan hacer todo eso, sino es que si las computadoras están siendo creativas, entonces la naturaleza de la persona del trabajo creativo va a cambiar, porque quiere decir que entonces una persona creativa en vez de pensar en una idea nueva y usar una computadora para ejecutarla, lo que va a hacer es que le va a pedir una computadora que arroje 30 opciones y de esas va a agarrar dos que puede que funcionen. Y eso es lo que se produce. Si esto le suena raro y distante, ya hay una cantidad inmensa de diseñadores de moda que déjenme decirles que así es como eligen los próximos diseños o las próximas ideas de lo que sea que van a poner sobre su ropa. Esto va a tener impacto. Grupo de tecnologías número dos en medicina viene lo que quieran de entrada. Ya hay un producto funcional de hacer implantes de chips neuronales para que podamos tener una interfaz cerebro computadora y por consecuencia evitar ese doloroso y súper cansado proceso de tener que teclear lo que yo quiero decir con mis dedos, sino simplemente lo puedo pensar. La ramificación acá es que si tenemos un contacto neuronal con computadoras, entonces no solo estamos hablando con la computadora, sino que podemos conectar con otros seres humanos vía telepática. Qué le va a hacer eso a la sociedad? Y como si eso no fuera suficiente, ahora les dejo esta en la mesa. Han pensado alguna vez que ustedes escriben horrible, pero gracias a la computadora y el autocorrector escriben medianamente bien. Ahora pensemos que con esta tecnología de enlace neuronal igual y también podríamos tener una suerte de autocorrector de pensamiento raro, pero bueno, quejémonos en redes de que los chamacos están usando los teléfonos cuando están en la escena grupo de tecnologías. Número 3 el transporte automatizado. Este sí que lo tenemos pensado y visto desde hace mucho tiempo, pero de nuevo creo que muchas personas no se han sentado a pensar las verdaderas ramificaciones del hecho de que existan coches que se manejen solos. Lo primero es que si los coches se manejan solos, esto quiere decir entonces que las empresas que nos rinden servicios de transporte ahorita se van a volver bastantes veces más baratas. Por consecuencia ya no va a hacer sentido, excepto para casos muy marcados el tener que comprar un coche propio, sino que ahora sí podríamos de verdad contar con vehículos que estén andando por la ciudad y que simplemente vengan por mí cuando yo les necesite y los pido con una cosa en la que Uber está invirtiendo fuertemente, pero capaz a ustedes se les ocurrió eso. Ahí les dejo otra. Si existen coches que se manejan solos, qué le va a hacer esto al diseño urbano y a la planeación de ciudades? Porque entonces ya no vamos a tener una necesidad de tener el estacionamiento al lado del lugar de negocio. Básicamente tú puedes llegar a tu oficina o a la plaza comercial y dejar que el coche sigan dando vueltas por allá y tú bajas, haces lo tuyo y luego lo llamas. Él viene por ti o capaz y vuelve hasta tu casa y se estaciona en tu casa y luego viene a la plaza comercial. Ojalá y todo ese espacio liberado ahora se vuelvan parques, no? Pero la otra cosa es que si los coches se manejan solos, van a aparecer personas que debido a la seguridad de que el coche no se detiene, van a querer vivir en él. Imagínense ustedes una pequeñita casa rodante o una gran casa rodante que está andando por toda la república. Ustedes eventualmente se suben, se van a dormir de noche y despiertan al otro día en otra ciudad y siguen con lo suyo. Eso puede pasar. Hey, sobre todo si es una casa rodante podría tener espacio suficiente en el techo para tener paneles solares del vehículo eléctrico que está manejando. Y todavía esto no es lo más impactante de la tecnología, los vehículos autónomos. Qué va a pasar con los camiones transportistas autónomos que van a tirar el precio del transporte a piso? Y ojo, porque hemos escuchado acerca de los coches, pero esta misma tecnología aplica para barcos, aviones, motos, scooters y cualquier tipo de vehículo pequeño que pueda existir para hacer transporte de materiales especializados. Entiéndase adiós Uber Eats y si el transporte de la comida es tan barato, también hay que pensar en cómo esto le puede cambiar la dinámica a la existencia del supermercado, el cual en últimas puede existir como un pequeño supermercado móvil y tú simplemente lo pides cuando necesitas algo y adiós. Pero bueno, pero ocúpense por los coches eléctricos y saben que saben que esperen, esperen. Hay más tecnologías emergentes de las cuales hay que hablar. Volvamos a la medicina. Les preocupa mucho que existan personas transgénero como yo, que porque es que van a ser el final de la sociedad y van a cambiar cómo se forman las familias, las personas transgénero. Ahora yo les pregunto a ustedes qué pensarían si yo les digo que ya tenemos ciencia para hacer gestación in vitro de bebés con tres fuentes genéticas. Entiéndase, ya han nacido personas que tienen carga genética de papá, papá y mamá o algo así. Tres personas. Qué significa eso? Y luego que las mujeres trans estamos destrozando con la familia natural. Qué dirían ustedes contra la tecnología del trasplante de útero, donde ya se han dado a luz varios bebés por trasplante úteros donados y que de paso esta ciencia se desarrolló para que cualquier cuerpo pueda recibir ese útero, que no más por si tienen dudas, entonces cómo le va a hacer para dar a luz por cesárea? Hay que sentar cabeza que aparte de los trasplantes de útero ya vivimos en esta época de la humanidad donde si hay hombres que se embarazan a la gente antiderechos que está en contra de mi existencia, les va a explotar la cabeza el día que se topen, que pronto va a aparecer alguna mujer trans que no solo se embarace, sino que quiera un aborto. Y les digo algo a mí me explotó la cabeza cuando descubrí que ya tenemos la ciencia y ya se ha usado para tener vientres externos. Vale la pena decir que solamente se ha usado en animales, pero ya hay pruebas con humanos y esto entonces deja muchas dudas en la mesa, dudas de las cuales hay que platicar porque qué significa que se crezca un bebé por fuera del vientre? De entrada va a tener todo tipo de ramificaciones acerca del tamaño del crecimiento del bebé antes de que nazca. Pero bueno, no quiero solucionar el problema hoy, solamente les quiero decir que estas cosas están ahí y vamos a tener que hablar de eso algún día eventualmente vamos a tener que hablar de eso y saben definitivamente que si va a cambiar el rostro de la sociedad como lo conocemos y mucha gente simplemente no ha sentado cabeza con que esto ya está aquí en puerta. La traducción simultánea mundial en tiempo real. Entonces ya les dije que existe la síntesis de medios y los deepfakes y ya sabemos que existe la tecnología para generar subtítulos en videos en tiempo real. Y para cualquiera de ustedes que sea Siri o Alexa o cualquier dispositivo de estos de casa, pues también saben que existen sintetizadores de voz computadoras que pueden hablar y que pueden básicamente leer cualquier texto. ¿Qué pasa si unimos las tres? Tenemos una tecnología que ya existe para poder reemplazar mi rostro en tiempo real en el idioma que ustedes quieran escuchar traducción en tiempo real en video y suena bien inocente de decir es claro, va a ser bien bonito que tú puedas ver cualquier cosa. Pensemos en eso. ¿Qué va a pasar en un mundo donde tú puedas ver cualquier cosa y puedas hablar con cualquier persona? Prepárense para que en cuatro años nos enteremos que el mejor show de noticias en México resulta ser surcoreano o a lo mejor las novelas mexicanas son un hit en Argelia y en México no las consumen. Ya vi por ahí alguien andando haciendo el club de fans del Chavo del 8 en Irán, pero el punto es que en un mundo donde cualquier persona puede hablar en el idioma que le dé la regalada gana y todavía se comunique las cosas van a cambiar y esto puede tener ramificaciones culturales complejas. Así por encima consideren que Wikipedia en inglés domina a las otras Wikipedias en los otros idiomas, pero eso no le quita que Wikipedia en español tiene información específica de cosas en español que Wikipedia en inglés no tiene y aún para artículos que existen en ambas plataformas. La Wikipedia en inglés dice una cosa y la Wikipedia en español dice otra cosa. Pero si tú puedes ir a la Wikipedia en inglés y leerla en español en vez de leer la Wikipedia en español, pues entonces vemos un pequeño problema cultural que se forma. Ahora, ojo, eso no quiere decir que el inglés va a ser lenguaje dominante, sino simplemente que cada quien va a hablar el lenguaje o el idioma que quiera. Y las computadoras igual y hasta con un poquito de autocorrecto van a estar hablando por nosotros. Capaz y el mejor comprador para su producto está en Francia y con que hablen con esta persona en Skype en tiempo real de modos que sean lo suficientemente comunicativos, pues va a cambiar su negocio. Capacidad aparece muchos productores de medios independientes, porque para poder competir en una arena internacional hay que hacer así de grande o al revés. Capacidad tomiza la comunicación porque los grandotes ya no son sostenibles en un mundo donde cualquier persona puede decir cualquier cosa con cualquier otra persona. La caída de la Torre de Babel a la mano de tecnologías de traducción que son lo suficientemente buenas para que podamos entendernos viene ya. Y es que si ustedes están preocupando por ese documental que vieron en Netflix acerca de cómo las redes sociales son tóxicas, los problemas que tiene en su cabeza son los problemas del 2016. Hey, el proyecto de Starlink, el Internet rural de 100 megabits para la gente que no está conectada ahorita, la medicina regenerativa, los exoesqueletos, ya hay robots orgánicos que son robots que funcionan sobre materia orgánica, profesores robot y la educación automatizada. Piensen en Duolingo y vean cómo esto ya está aquí y ni siquiera he mencionado la edición genética con CRISPR tecnología que también ya está aquí. El punto es que el futuro viene rápido y en algún momento no se le enseñó a la gente a apreciar o por lo menos a entender esto. Las cosas no solo van a cambiar, van a cambiar drásticamente y de hecho no han hecho más que cambiar drásticamente. Y que les digo, es un proceso inevitable y menos mal. Hay que aprender a entender que las cosas cambian y justo estas negociaciones son las que hacen que entendamos un poquito más de quiénes somos y por qué estamos acá. Y si no aceptamos que las cosas cambian, pues nos vamos a quedar donde están ahorita muchas personas amargadas, asustadas y tirándole piedras al robot. Pero bueno, muchas gracias. 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 Gracias.